Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Y ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amarás. Como te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor, a fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, que sean contigo. Tú me haces falta, no confundas cuando dije amarte a ti. No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito y negre ser Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras negarlo eres mía Tú que tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto Tú eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida Que locura fue enamorarme de ti Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus ventanañas Dejenviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Presíbete! ¡Ajé 130! ¡Presíbete! ¡Suscríbete al canal! No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana, te recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte siempre se va Yo te di todas las noches de mi amor Y vi para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana, te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte siempre se va Si vives para darte siempre se va Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te he dado tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez No me digas nada No me digas nada No quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente, deseo y mi piel Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, te dejaste con las caras Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo acabar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, besos fríos como la lluvia Tardaré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate Lluvia, besos fríos como la lluvia No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer No sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has quedado en mi corazón Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que te hacía a mis pancias Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido, ya lo verás Me fallaste, muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta, no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No te importa dañar Sentimientos no Tampoco alojar Tampoco alojar Y lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡Vamos! 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Usé todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo No, no, no ¡Vamos! 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 Déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu piel, amor Amiga, muero sin tener el beso de tu piel, amor Amiga, muero sin tener el beso de tu piel, amor Amiga, muero sin tener el beso de tu piel, amor Tú eres mía, aunque él tenga tu compañía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no, no podrás hacerte sentir como yo Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella, no quiero verla Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y a mis nervios no soportan su ausencia Estoy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de ella, más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Como loco busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel Y fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de ella, más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú, mi antídoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú, mi antídoto y veneno Y sé que estoy poniendo el riesgo a mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones En nuestra relación Mi antídoto y veneno Me mata a fuego lento Me mata a fuego lento Me mata a fuego lento Como droga que me mata y que deseo Eres tú, mi antiguo y veneno Estoy perdido en tus caprichos, en la trampa de tus perros Eres tú, mi antiguo y veneno Qué ganas de verte hoy, de estar a tu lado, sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor, de estar como siempre en tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí, en este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación, donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel, sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas de estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo De amarte otra vez Estaba desesperado por tenerte No voy a dejarte ir Si es necesario me muevo la vida Con tal que sigas aquí Alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel Sentí nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas de estar a tu lado Quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo De amarte otra vez ¡Amiga! Moría de las ganas de volver a verte Chica, mi sueño se realizó Moría de las ganas por verte otra vez Te lo juro que yo me moría de las ganas Me moría de las ganas por volver a verte Volver a hacer lo que hicimos ayer Moría de las ganas por verte otra vez Puedo sentir otra vez de tu piel el calor ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡Qué ganas de volver a tenerte! ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! En los sublimes de un beso volver a nacer ¡Qué ganas de volver a verte! Sentirte Sentirte, tocarte, besarte ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! No voy a dejar que te marches No, 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 no Qué ganas de volver a verte Qué ganas, qué ganas, qué ganas Ay, qué ganas de volver a verte De vivir contigo por siempre Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tú y yo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás He dejado de ser tuyo Jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto Que no me falten jamás Que no me falten Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, 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 lluvia Ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tú Que no me trate como tú, y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte amé Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Como te prometí, nunca te prometí serte Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo, eres mía Mía Tú me detengas mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque vueles muy alto, eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Mía Y ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Mía 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 Tus extrañas Ejerciciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Decídete! ¡Decídete! No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que has sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana del recuerdo Que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte siempre se vas Yo te vi Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti sin saber Sé que la distancia alguna vez Te has sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana del recuerdo No es fácil olvidar No es fácil olvidar cuando se sabe amar Si vives para darte si vives No es fácil olvidar No es fácil olvidar si vives para darte si vives No es fácil olvidar si vives para darte si vives No es fácil olvidar si vives para darte si vives No es fácil olvidar si vives para darte si vives para darte si vives para no ser Cada vez, otra vez, has de volver Pues quiero amarte por siempre, no te quiero perder Cada vez, otra vez, has de volver Si te dan tanto cariño, aún lo debes tener Cada vez, otra vez, has de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez, otra vez, has de volver No has ido a olvidar cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez, otra vez, has de volver Siempre te esperaré, pues volverás Cada vez, otra vez y otra vez No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas, me las pinta No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Lluvia Besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Chica Mi amistión fue poseer Si quererte Si, si Con mi locura de amante Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte 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 Y amarte Lluvia Besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Safiarme de ti Y no me dejaste Amiga Me dejaste Con las caras Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Toca barcusta de troquería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tantaré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Lluvia 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 Los besos fríos como la lluvia Lluvia Su besos fríos como la lluvia Se Lluvia